Este tema lo queremos dedicar para Rubén Oliveira, Hilario, Juan y Oscar Puebla. Hoy, sin querer me he dado cuenta que tú no eres feliz, que sufres y lloras y que aún te acuerdas de mí. No, no me alegra que tú llores y me duele que no seas feliz, pues aún te quiero. Si tú quieres regresa a mí. No me importa que me hayas cambiado por él, no me importa que la gente diga al verte conmigo, no le quiere a él. No me importa que la gente diga que la gente hable, si aún me quieres regresa conmigo conmigo, no me importa que la gente diga al verte. No me importa que la gente diga al verte. No, no me alegra que tú llores y me duele que no seas feliz. No me importa que me hayas cambiado por él, no me alegra que la gente diga al verte. No me alegra que la gente diga al verte. No me alegra que la gente diga al verte. No me alegra que la gente diga al verte. No me alegra que la gente diga al verte. No me alegra que la gente diga al verte. No me alegra que la gente diga al verte. Gracias por ver el video.